¿Qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal, yo soy Blaze y esto es Layer of Fear 2 y estamos en el cuarto capítulo que se llama Respira llevamos ya muchos vídeos del juego este, unos 5 o 6 por ahí y vamos a ver ahora lo que nos acontece porque lo dejamos aquí con el Gollum nuestro Gollum personal que está aquí atemorizado y el pasillito ese rojo que no me gusta para nada a ver por aquí detrás, esto está cerrado ya y vamos a ver qué pasa por aquí, a ver este, este nada hostias ¿se puede abrir por aquí? No, está cerrado tengo que pasar por todo esto, ¿no? Vale ahí hay un muñeco con un TLL le está dando ahí un TLL guapo ¡Ay! ¡Tu puta madre! con tus muertos ya empezamos le está dando ahí un chungo no me hagáis nada, no me hagáis nada, no me hagáis nada vale puta madre puta madre coño, pasa no he visto nada, no he visto nada, no he visto nada, venga vale, se están moviendo a ver qué paso tal vez tal vez cosas suceden cosas malas todavía estoy aquí no esto es el edad no puedes estoy en el sitio Tengo que ir para adelante Tengo que mirar para atrás Para que la Tengo que mirar para atrás Para que se active la escena O no Agacharme, ¿no? Tampoco Tampoco, ¿no? No sé qué tengo que hacer exactamente aquí, ¿eh? Girarme poquito a poquito Girarme poquito a poquito Nada ¿Pero qué? ¡Ah, no! Es para atrás Tengo que dar marcha atrás Vale, vale, vale Tengo que andar para atrás Pero sin girarme Que voy a Que soy una fotita esta, ¿eh? Que está guapo ¿Puedo ir para adelante? No, para adelante no ya me cierra Ya no se abre los brazos No, no puedo ir para allá Vale, bien En el vídeo anterior Ya comentaba Que seguramente le quedará poco al juego Porque estos juegos No son de De larga duración Bueno Yo quizás Tarde un pelín más En completarlos Porque me gusta Investigar Y Y voy demasiado lento Quizás en algunas partes Pero Coño, parece la de La de psicosis Parece Está loco ya, ¿eh? Este está ya zumbado Parece la cara De la actriz de psicosis Pero de la primera No la No El remaster O el reboot El reboot Más bien dicho, ¿no? Reboot Hostia, espérate Este es el cine Que nosotros veíamos, ¿no? Pero Diferente Quizás un poco Vale Solo se ve el movimiento De las olas Pero ya está Vale Ya tiene que subir por aquí Y No Mierda Voy a tener que encontrar algo Para aquí tiene que haber algo Seguramente Para ponerlo aquí Y Que me deje Avanzar Una puerta O algo Hay que investigar Hay que investigar Vale De momento Yo no veo nada Quizás Quizás le he dado Mal A ver Esto Ahí va Ahí va Eso Vale Está cerrado Hostia, ¿dónde tengo que ir ahora? Quizás la luz Me marque el camino Voy a seguir la luz ¿Por qué has dejado Que este monstruo Eres débil No vales para nada No eres nada Te odio La llave ¿Qué será para esto? Vale Cuerpos cayendo Venga Otro más Venga Otro más Ahí va Venga Vale Tengo que subir Ahora por aquí Pero quiero Investigar un poquito Nada Bueno Pues vamos a subir Las escaleras Porque aquí parece Que ya no hay más nada A ver Espero no caerme Ni que me dé un susto Al subir La escalera No O sea Tiene fin Joder El ruido Tan desagradable Que está sonando ahora Supuestamente Tengo yo que tirarme Por aquí ¿No? ¿Por qué tengo la sensación De que mi personaje Es bajito Vale Vale He cogido una O sea ¿Por qué? Son corazones ¿Vale? A ver A medida que tengo que coger Todas las mierdas De las florecitas estas No Toma por culo Ya se ha caído Ya se ha caído Hostia Es que paranoia ¿No? Pues nada Pues vamos Vamos a ir La Sambre Vamos a ir rápido Para ir aligerando Un poquito Lo que es El vídeo Que no se haga Muy pesado Que cada vídeo Dura una hora Y la verdad Es que no me apetece Para nada Estar Diez horas Con el juego Nosotros Decimos vivir Para siempre Esto ha cambiado ¿Eh? Esto antes Y eso tampoco Estaba así Y eso tampoco Estaba así Y se dio otra vuelta ¿Ves? Y yo Voy Vale Se ha visto Y algo raro Vale Voy 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 Me queda Me queda Estaba aquí I will I will El pasillo este Da muy mal rollo Recorde No me hace nada de gracia eso Voy a tener que pasar por ahí Pero no me hace gracia Hay algo Hay algo que comenté en el vídeo anterior Y voy a comentar también en este Y es que Que este juego Tiene muchas referencias Tiene muchísimas referencias Que yo crea, vale, que yo crea Tiene referencias A la primera película que se rodó En cines, vale Que es Viaje a la Luna Creo que se llamaba Tiene referencias A la película Dentro del laberinto La de David Bowie Con los muñequitos y demás También tiene referencias A Psicosis Como ya he comentado por el póster Por el póster Tiene también referencias A El Resplandor Que es Esta es una de las referencias De El Resplandor, vale Porque uno de los primeros vídeos salía O sea, tiene referencias A muchas películas del cine Que de hecho Todas estas películas del cine Exceptuando las del viaje A la Luna Todas las siguientes películas Fueron posteriores A esta época Vale Porque Supuestamente Hostia puta Supuestamente Estamos En 1940 Por ahí Más o menos Vale No Algo Me echa Para atrás Algo Me echa Para atrás Pero yo puedo correr Por aquí No te adentres En el fuego salvaje Tengo que ir Para allá Si tengo que ir Para acá Y Pero me echa Para atrás Me echa Para atrás Tía Vale ¿Dónde estoy? Lili Please come back I need you Al parecer La niña Hello My name is James What's yours? Joder Vale Esto Se ha cambiado Ahora La niña Por lo visto Se fue a buscar Comida Dejó al niño Solo La niña Ha desaparecido Y ahora El niño Está ahí Solo Así que Habrá que ver Que es lo que pasa Ahora Se escuchan Por aquí Susurros Ahí va Esto Vale Vale Aquí otra combinación A ver Tengo que encontrar la combinación Para abrir el cofre este, seguramente Que no sé dónde estará ahora mismo Tiene que estar a la vista, seguro Ah, mira, aquí Este de esto No quiero alejarme mucho Porque no sé si Esto es opcional o no No lo sé, todavía no lo sé Bueno, voy a tener que meterme allí Voy a tener que meterme por aquí Por este túnel Y ver si hay alguna combinación por aquí Ah, es que no me gusta Bueno, voy un momento para atrás Voy un momento para atrás Porque no estoy muy seguro De que si De que este sea el camino Para conseguir la combinación Así que voy a mirar por aquí Voy a echar un buen vistazo Coño Está cerrado ya, vale En las vigas Parece que no, que tengo que ir para allá Bueno, pues nada Pues vamos a ir para allá Y a ver si con un poco de suerte Eso no lo pierdo ¿Se ha cerrado? ¿En serio? Se ha cerrado, mierda Voy a perderlo seguramente Una rata en blanco y negro Bien Creo que el cofre lo ha perdido Bueno, pues nada Estaba desplazando en un mar de ansiedad. Estaba desplazando, pero nunca lleno. ¿Tú? Mis dientes son tuyos. Mis dientes son tuyos. Perdona, pero ¿ahora qué hago? Ahora voy para atrás, ¿no? Espérate, aquí tiene que haber algo, ¿no? Digo yo, o solo me han metido aquí para mierda esta. Solo me han metido aquí para la mierda esta, ya está. Aquí ni nada, ¿no? Que yo pueda... A ver. No. Bueno, pues nada, pues para atrás. Para atrás otra vez, ya está. Ahí esto se ha abierto, vale. Vale, vale. Creo que lo del cofre lo he perdido, ¿eh? She's been gone a long time. I'm scared something happened to her. I didn't mean to. She told me to go back. No, stop it. It's not true. Otra rata. Vale, pero antes voy por aquí, ¿no? Digo yo. Pero aquí se ha escuchado algo. Se escucha por ahí algo. Esto ya es un... Coño. Vale. Voy por aquí porque se escucha algo. Escucho por ahí arriba, ¿eh? Aquí ni nada. En el cofre había... A ver. No, no se ve nada. Pensaba que habría algún número grabado en el dorso de la puerta. Por aquí no puedo pasar. Por aquí no puedo pasar. Nada. Por aquí no puedo pasar, no. Aquí ni nada. Ah, mierda. Bueno, aquí no. Espera, si bajo por ahí tengo que ir por el otro camino antes. Si bajo por aquí tengo que ir por ahí... Que ir por este camino antes. Vale, parece que aquí no hay... Voy a dejarla abierta. Que no se me cierre, a ver. Está cerrada. Un brazo. Qué raro. Qué raro. Quizás... Tenga que hacer... Ah, vale, esto es... Que le van faltando piezas a este maniquí. Ahora le pongo la pierna y la cabeza. Se la quito, ¿vale? Ah, hostias. Tengo que hacer que esto quede en equilibrio, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sí, sí, porque... Esto lo he visto moverse. A ver. No sé qué ha pasado, pero es una mano y una cabeza. No sé qué ha pasado, ¿no? Aquí... Oye... ¿Qué pasa? En este juego se hacen las cosas por hacerse No sé No sé a qué viene todo esto No lo sé No tengo ni puta idea No, la ha echado por si acaso Está por aquí, a ver También está la otra trampilla Donde hay que agacharse y abrir las puertas Que era una zona blanca Que no sé a qué venía eso Pero bueno Joder, macho ¿Y ahora qué hay que hacer? Vale ¿Está? Pues nada, pues Vamos a seguir por aquí Que yo creo que no estoy Me estoy saltando un montón de cosas Es que si fuera más lineal el juego Pero hay algún momento que te dan a elegir Quizás Y no sé yo Por dónde tirar Vale, aquí otra rata Voy a mirar por aquí Nada Vale, vamos a ver Que no sé ¿Qué tiene que ver esto? Esta este no estaba aquí Su puta madre Me vas a asustar ya Con todo lo que he pasado Vale, creo que ahora lo que tengo que hacer es Ir hacia el último sitio que me queda Que es la trampilla esa pequeña Aquí dentro hay algo Ir a... No, por aquí no puedo ya subir Pues... Por dónde era Por dónde era Por dónde era Ah, por aquí, por aquí Bien Y ahora El cofre me lo he dejado ya El cofre ya no voy a poder cogerlo Que paranoia Que paranoia De juego Swallowing In a sea of shame I was never one to serve But for you I swallow my pride Bueno, ya está Ya no... Vale Yo pensaba que era por aquí Pero vamos No... No tiene pinta, ¿eh? Pues nada Pues me voy Vamos otra Otra vez por aquí Y a ver exactamente Qué es lo que tengo que hacer ahora Porque... No tengo ni idea Ahora mismo qué hacer No tengo ni idea De qué hacer ahora mismo Ya he liberado Todas las ratas Pero por aquí Tiene que haber algo Tengo que poder pasar por aquí De alguna manera, ¿eh? Porque por aquí Tiene que haber algo Es el único camino Que no lleva a nada Es el único camino, ¿eh? Ah, hostia, mira You're right It is my fault Yes I can still save her She can live on Forever Show me the way I'll do what needs to be done I'm the captain now My captain Eh, y esto no estaba antes Lead us, oh captain We will follow you Across the seven seas Please Ahí tengo que darle Tengo que darle Ahí tengo que... Que hacer que se ponga Enfrente ¿O qué? ¿O qué? ¿Qué coño tengo que hacer aquí? ¿Pégarle al bicho o qué? Moriré seguramente, ¿no? Moriré seguramente, claro No tengo ni idea De qué tengo que hacer aquí Pero ni idea, vamos Por aquí hay algo Nada, por aquí ni nada No Tengo que acertarle Con el cañón o algo Pero es que No tengo ni idea ¿Voy a probar alguna cosa? Ahí va, ahí va, ahí va Ahí va, ahí va Ahí va, ahí va Ahí va, ahí va Mira, mira, mira A ver, tengo que ir De cañón en cañón Tengo que ir De cañón en cañón Mientras dure Mientras dure Mientras dure el disparo Tengo que ir De cañón en cañón Vale, ya más o menos Ya se vio Que algo tenía que ver aquí Y tengo que guiarme A través del cañonazo ¿No? Vale Vale Vamos a ver Voy a mirar ahora Por ahí pero para la derecha Voy a mirar Mira por aquí La madre Me matan otra vez Me matan otra vez Joder macho Si es que no se ve un carajo Coño Dos putas horas Va a pasarme la mierda Esta vamos Yo no es que no lo entiendo Voy a subir A ver A ver A ver A ver A ver Mierda Me ha entrado El campo de visión Voy a subir un poco El campo de visión Bueno Al máximo Venga Ahora vamos a ver El vídeo El gamma Vamos a subirlo un poquito Venga Vamos a ver Donde cojones Está la mierda del cañón Porque yo paso De estar ahí Mirando 80.000 veces Ya se ve verde Coño Aquí hay otro Allí Es que allí Se ve otro Creo Ah mira Aquí 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 está Y tengo que ir para allá Digo yo Otro cañón para aquí Vale Otro cañón Otro cañón por aquí Perfecto Y otro cañón aquí Vale Muy bien Aquí se ve otro cañón creo Aquí Bien Vale 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 Perfecto Ahora lo que haré será Bajarlo todo otra vez Es que no se veía nada Coño Ahí va Y A ver ¿Cuál era la otra que subí? ¿Qué era lo otro que subí? Controles Jugabilidad Esta jugabilidad Campo de visión Aquí ¿Qué da coño? Al final no he conseguido la combinación del cofre ese Verá Ah Qué asco Tío Venga Otra más Here we are again You almost had it She lied to me Este es el cuadro del leyerofiar uno She lied to me She lied to me Este es el cuadro She lied to me She lied to me Hostia El niño She lied to me Hostia La cabeza del niño Ah no Es la hermana Es la hermana La cabeza de la hermana Hostia 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 It's so dark I see I see Can't you hear it? Lili, ¿qué si algo malo ocurre? ¿Qué si no te encuentras? Escucha mi voz. Manténlo dentro. Y siempre estaré ahí para ti. Siempre. Hey, te he visto pasar por aquí. Te he visto pasar por aquí, niño. Lo he hecho mal. ¿Tiraron a la hermana por la borda? ¿Qué pasa? Vale, esto ya es mi camerino. Mi habitación del barco. Hostias. Vale. Tragedia de proporciones míticas. Vale. Fueron todos. No seré yo cuando me veas de nuevo. La quinta es esta. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Nos sueños son realmente importantes para ti? Uh-huh. 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 ¿Nos sueños pueden permanecer con ti? ¿Nos sueños siempre? ¿Nos sueños siempre? Otra vez me voy a dejar. Mi tía me había dicho a mí Eso no lo había visto yo Vamos para arriba porque tengo un rollo de... De cinta Que puedo poner aquí ahora Y ahora seguimos con la película ¡Qué paranoia de juego! ¡Qué paranoia! ¡Qué paranoia! ¡Qué paranoia! ¡Qué paranoia! ¡ tworon el porvéu Acto 5 Bueno pues Yo creo que este se va a quedar aquí Lo dije en el capítulo anterior Bueno en el vídeo anterior Y lo vuelvo a decir en este Llega un momento en el que El juego pega un bajón En cuestión de estrés De tensión De sustos Y El juego va a terminar en breves Yo creo que el quinto acto Es el último Creo Y la verdad es que Pese Bueno Si pese a A que me he enterado De algunas cosas Como que Los niños tienen que estar muertos Yo creo que si que están muertos Que Que estamos viviendo la historia Desde diferentes puntos de vista ¿Vale? Desde la del niño Desde la del actor Desde la no se que No se cuanto No tengo ni idea Es que La historia Creo que está tan mal planteada O al menos Yo no me he enterado Yo soy El mal observador O el mal espectador Porque no me estoy enterando De nada No tengo ni idea Así que nada Voy a Voy a dejar El vídeo por hoy Y veremos si en el siguiente gameplay Pues Se Se deslumbra algo de la historia Porque no me estoy enterando De nada De nada Es una pena Porque ahora mismo estoy jugando Por Por los sustos Y demás O sea no estoy jugando Por Por la historia Que estaría bien Lo suyo sería Seguir la historia Al dedillo Y saber que es lo que pasa Y por qué pasa esto Por qué pasa lo otro Pero Parece que no Vamos yo No me estoy enterando De nada Así que nada Vamos a dejarlo por aquí Antes de dejar el vídeo Me gustaría Pediros por favor Que os suscribáis al canal Los que no estéis suscritos Y os guste mi contenido Si no os gusta mi contenido Pues nada No os suscribáis Pero si os gusta mi contenido Suscribiros Dadle like Y compartir el vídeo ¿Qué más puedo decir? Que aparte de eso No me estoy enterando Del juego No me estoy enterando de nada Así que nada Nos vemos en el siguiente gameplay Muchas gracias por seguirme Y hasta la próxima